Música Se fueron las comparsas Que triste me quedé Pero a llegar la salsa El alma me volvió Mi vida se alegró Se opacaron tantas luces Pero yo pude alumbar Y quiero felicitar A Pacheco y Mezuchi En el ritmo nuevo los saberos Ellos lo supieron conquistar Unieron la rumba entre los buenos Y pusieron salsa en el timbal Nos confundan más ni critiquemos Damos a aplaudir y a conservar A Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? A Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? A Pacheco y Mezuchi 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 Música En la rumba En la salsa En la rumba En la salsa En la rumba En la salsa En la rumba ¡Extra! Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci Pacheco, Masucci